Y todos sean bienvenidos a un nuevo video para hacer más que perfectamente bien gente del Porhub Y pues bueno señores en esta ocasión me complace presentarles una maldita asquerosa nueva sección del fucking canal Llamada Memes del Discord Así es señores para los que no sepan tenemos un Discord donde pues bueno ahí estamos Están ahí hablando de hentai, de anime, de novelas visuales, poseando hentai y haciendo más cosas ilegales que legales Como por ejemplo estar distribuyendo moneditas que también tiene el servidor Así que pues no, les dejaré el link aquí abajito en la descripción del video para que vayan a unirse al fucking Discord Y a ver si estoy ahí, estamos platicando, estamos echando desmadres, estamos ahí creando temas para ver que mierda traer dentro del canal Pero bueno, ese es otro maldito tema que ustedes tienen que ir a investigar dentro de Discord Pero bueno señores, en esta ocasión vamos a traerles esta nueva sección llamada Memes Ya que dentro de la comunidad aquí de nuestro Discord Pues bueno, aparece un apartado donde dice Memes, ustedes pueden subir sus memes y los vamos a estar checando Y las memes que si valen la pena son los que me hacen a mi porque en este momento estamos viendo directamente Memes Míos Así que pues bueno señores, empezamos con estos dos memes que estamos viendo aquí Que los subió una sola persona, de hecho fueron varios pero no son muy family friendly Así que pues vamos a empezar con estos que son un poquillo, un poquillo más family friendly Así que pues bueno, dice Cuando te mueres y encuentras a todos tus hijos que mataste a Pac ¿Y por qué tiene mi maldita fucking cara? Ok, no tengo ni la menor fucking idea, creo que se lo terminaron robando de otro lado Pero no lo sé, ok, vayamos por el siguiente meme señores ¿Por qué diablos me están agarrando a la pinche policía? No tengo ni la menor idea, ¿de verdad estoy tan gordo? Ah, ah, bueno no lo sé Ok, el siguiente meme Este sí está bonito, este sí está bonito Estamos con no sé qué puta madre sea Espero que no sea un trapito porque si no es un trapito me voy a enojar también Ah Hazme la buena, hazme la buena Tener esa colección y tener ahí dos dakibakuras Creo que me gustaría bastante, me gustaría bastante Ok, vayamos por el siguiente De verdad, ¿por qué hacer memes de cosas que ni conozco? No tengo ninguna idea Lo cierto, juego más novelas visuales que veo animes Creo que veo dos animes al año Que eso, no sé si sea bueno o sea malo o qué sé yo Y todo ese pinche desmadre Ok, aquí me tiene con un chingo de lolis Perfecto, de puta madre Eso siempre me gusta bastante La lolis son amor, señor La lolis no se tienen que tocar La lolis se tienen simplemente que admirar de lejitos Porque si no, porque si no Pasa lo siguiente Pasa esto, señores Viene la maldita No, bueno, por lo menos esta ya Esta ya tiene sentido Tres horitos después Me acaban todo ¿Por qué me hacen esto, señores? ¿Por qué me hacen esto? Déjenme enseñarles un solo meme De los no family friendly que están hasta arriba Esto lo subió Gabriel Teno Esto, esto no es nada family friendly No, no es nada family friendly Así que pues bueno Chinga tu madre, Gabriel Ahora sí, pasemos con los demás memes Dice ¡No! Están muertos Anime IT Anime Móvil, Anime FLB Ajá Pero tenemos 6 vídeos Y Crunchyroll Lo está guachando ¡Lo está guachando! ¡Jajaja! 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 Vamos a ver el siguiente Ok, eso lo envía El hermoso Tiago ¡Oh, hermoso Tiago! Ahí vemos al señor A nuestro Lord ¡A nuestro Tlatuani! Ex Tlatuani Peña Nieto Diciendo Aquí la pregunta ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¡Que tu waifu sean reales! ¡Paz mundial! ¡Si vamos a lo real, señores! Eh, creo que necesitamos guerra Necesitamos guerra Así que, pues bueno Yo creo Yo creo que Tener waifus reales Sería interesante Pero aquí tenemos otro problema ¡Un enorme, maravilloso problema! Que aunque nuestras waifus sean reales Tampoco nos harían caso, señores Tampoco nos harían caso Así que, pues No sé No sé qué sería mejor La guerra O qué es más de la friendzone No lo sé, señores No lo sé, no lo sé ¡Adiós! ¡Al siguiente bebé! Dice Mi mamá vio mi figura Y la tapó con una servilleta Es lo que una Okazan hace ¡Por Dios! Mi madre Yo tengo una figurita Lo he mostrado Bueno, aquí no la tengo Porque está en la sala de la casa En la sala de estar de la casa Tengo una figurita de Sonic Mega Pechubona Y mi madre le pareció bonita Y la puso dentro de un florero La puso dentro de un florero Si le encuentro, le tomo foto Y se las pongo por aquí Porque vale oro Vale oro eso, señores ¡Adiós! Con el siguiente ¡Bene! ¡Ok! ¡Oh! ¿Cómo se llama este? ¿Era Ed? ¿Era Ed? ¿Sí? Era Ed, ¿no? Bueno, era de Ed, Ed y Eddy Así que pasé Cuando está como karateka ¡Se va a madrar al Kukun! Se va a madrar al Kukun Obviamente va a ganar Ed Porque es más chingoncísimo Ok Vamos a guachar esto Así como que Una chiquilla ahí 3D Una chiquilla cosplayer 3D Hola chiquilla 2D Silvi con Cara de yoyos Haciendo una ego A veces No sé en qué están pensando No sé en qué están pensando Vale, Koshinotes Vamos al siguiente Momazo Oh, miren Aquí tenemos así Una Esta es la check-out Y sea victoria Se estima que los religiosos Lograrán prohibir el anime En el 2021 Oh, por Dios Otakus What the fuck ¿Por qué diablos Los otakus Se convierten En Kukustlan? Qué verga Yo tendría otra referencia No sé Por ejemplo Convertirnos en Ya váñense Malditos otakus Por eso nos quieren deshacer Ok Vayamos al siguiente Oh Esto Esto gusta bastante Es como que Mmm Ulala Señor francés Tenemos a Sylvie Después a una Neko ultra pechugona Y por supuesto What the fuck ¿Por qué hay un Sandwich Lásivo Ahí Y un Poo Medio Deforme A veces no entiendo Señores A veces no entiendo Yo me quedo con la Con la chica 3D Con cosplay La 2D Pues bueno Está bien Está bien La 2D Pero Estar ahí Poniendo todo Sexualizar Sexualizar Por Dios Un maldito Sandwich Hay personas Tan enfermas Señores Hay personas Tan enfermas Que se chica Con sandwiches Y aquí tenemos What Objetivo No más normal Me obstáculo What the fuck Ay por Dios La verdad No sé qué mierda Crear No sé qué mierda Crear Ok Aquí tenemos A uno de los yoyos Dice Buenas tardes Busco Hombres musculosos Con poca ropa Oh Eso Esos anuncios Que te salen De las páginas No por Son interesantes Por el siguiente Se excita Ok El perro está ahí Excitado Porque Pueden cerrar Badabun Que creo que no cerraron La verdad No lo sé No tengo ni menor Puntísima idea Vamos al siguiente Momazo Ok Dice Nada que Que Nada que De Sexo con yo What O sea que nadie Quiere sexo con él Ok Soy un poco dormi Porque no entendí Ni eso Me pego Con silviyoyos Me perturba bastante Silviy En serio Es demasiado perturbante Es demasiado perturbante Es demasiado perturbante Y porque Alguien le puede explicar Que mierda con esto Dice Yo conozco Al Al Dracer El Dracer es un tipo Que hace videos ¿No? También Dice Cupón ¿Qué? Cupón Te salvas De un puto El que lo lea Ah Eso si vale la pena Esos cupones Si valen la pena Capítulo 1 El hermoso Tiago Dice Posten es Mi 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 alfajor Ok Y tengo la mente En MMS Ok 3D Ok A ver ¿Cómo está este pedo? A ver Primero 3D Después Pues bueno Sale como que la 3D Por ahí Y sale Y sale A ser Bien Nadie Ok Ok Jajajaja Esos memes Todos raros Que mandan Ok Ok Tenemos ahí Interesante Convertir En adultas A la lolis Eso los hace No lo sé Eso lo hace Más legal Más legal Dice Madre Antivacu ¿Qué? Madre Jajajaja Todo ahí Todo ahí Maldito de forma Todo eso Mierda El señor Juanjo Ok Vamos a Watchar El siguiente Dice ¿Cómo olvidar cuando Seiya? Ganó Dos cartones De Kawama Eso sí Sein Por Dios Nunca vi ese capítulo Pero Son coronas Así que Está bien Está bien La corona Está buena Una batalla Épica Una batalla Épica Crunchyroll Versus Xvideos Realmente yo creo que Gana Xvideos Porque Porque son más vergas Bueno Ya entendió mi chiste malo Pero bueno Tú no has visto nada ¿Por qué? ¿Por qué no he visto nada? ¿De qué es esto? Pero bueno Señores ¿Cuándo ya? Bueno Ya, ya, ya Ya lo permitido Así que bueno Ustedes sigan Enviando sus memes Vamos a ver acá Como que los memes Rapidito Ok, tenemos ahí Más cochinotas Ok, dice Yo te conozco Oh Cierto Se parece un chingo Esta chica Es la de Ay ¿Cómo se llama? Que la chica Esa con ojos sádicos Donde sale La La Maid trapito Y bueno Aquí tenemos A la de Kobaya Sandragon Maid Y Interesante ¡En lo más, señores! Vamos a dejar Este primer videíto De Demo Mazos Que si les está gustando Pues bueno Díganme, señores Si seguimos Teniendo más Memes Ridículos De Momos Otakus Freakies Y háganse Memes Míos Señores Voy a buscar Memes En el siguiente Para mí Míos De mí Para Pues bueno Para seguir Trayéndolo Aquí dentro Del fucking canal Así que Vayan al Discord Suban 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 sus memes Si son memes Míos Pues vamos Vamos a tener prioridad En salir Así que bueno Si no hay más que decir Yo les pido Soy Koury No se jale el tutorial Y se lo jala Felices No se jale el video 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 ¡Gracias!